Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más aquí, conmigo, al Teatro del Raval. Como saben, estamos teniendo gran éxito de crítica y de público. Y nada más, humilde, que en estas fechas señaladas, delante del torró los alfajores, la abuela que ya, a ver si casca, desearles a todos, de verdad, de corazón, unas felices fiestas y una buena entrada de año. Y sobre todo, que nunca falte la salud, que sin salud no hay nada. Hasta el año que viene.